¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Ay, Gorosu! ¡Comentando! Y bienvenidos a Warhammer Underworlds Online Donde hoy vamos a jugar Con los Magorefins Jugando con el set De inicio, tal cual te llega la banda Por si antes no lo sabías O no te has visto el vídeo Aquí te dejo el vídeo De la primera partida que hice La primera partida tutorial Y la primera partida que jugué con Storcast Hoy vamos a probar A los Magorefins La banda de corne A Warhammer Underworlds Online Así que de base vamos a comenzar Vamos a jugar con los Magorefins Como he comprado las early access Podemos utilizar tanto Las skins normales Como también utilizar los que lleva al comprar el early access Os recuerdo que el juego aún está todavía en early access Y podemos también personalizarlos Como si fueran los Magorefins O los Motherfins Drive De momento Vamos a dejarlos Tal cual está Pues se ha cambiado Este es para cambiar al líder Para saber quién es el líder Sea más sencillo Y bueno Vamos a jugar Una partida clasificatoria He estado probando un poquitín la banda He echado unas poquitas partidas Pero aún así Quería echar una partida Una o dos Clasificatorias Lo que haré será Cortar El tiempo de espera Para que no tengáis Que estar esperando Lo que está aquí Estar yo esperando Porque el juego es bastante Bastante lento De momento Hay muchas cosas que hay que pulir Así que nada Vamos a la partida Después de haber esperado Durante 15 minutos A una partida clasificatoria Me he cansado Así que voy a intentar Darle una partida Casual A ver lo que encontramos Ahora A ver si Y en el momento Pillamos a la guardia sepulcada Casi al instante Y empezamos la partida Vamos a elegir el mero Vamos a ir con los magores fins Así que Vamos a intentar Utilizar Tengo que ir a por él Ya que Él va a intentar Meterse A conquista Con lo cual Este va a venir bien Para poder Ponerlos lo más cerca posible Mi estrategia va a ser Intentar que no Que no Cuente No conté Los puntos de gloria Que él va a intentar Ganar Con Conquista Intentar guardarlos A esta Ha cambiado El tablero a lo largo Con lo cual Va a quedarse Por aquí cerca Vamos a colocar Los objetivos al azar Con lo cual Su tablero Va a intentar Ponerlos cerca Para así Sea mucho más difícil Y que Si Básicamente Intentar Jugar Todo lo defensivamente Posible Que pueda jugar Así que nada Os recuerdo Que yo no soy Un Profesional Del Warhammer Underworld Estaba aprendiendo Juntando a todos vosotros Pero Por lo menos Pues Aprendemos juntos ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos Mantener Objetivo 4 A otra De inmediato Estuvo Fuera Que mató Un guerrero Punto De inmediato Si tres O cuatro Guerreros Fueron Una creación De carga Estapas Estas Estas Tres Pueden ser El número Cuatro Está aquí Así que Creo que Va a ser Posible Tenemos Más Unas 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 Esto La podemos Quitar Esta La podemos Quitar Esta La podemos Guardar Y esta La podemos Dejar Así que De momento Vamos a dejar La tal cual Están Las cartas Y veamos Quien empieza Empezaría Él Decidiendo Si vamos A Va a Empezar Él O Va a Desplegar Él O Voy a Desplegar Yo Aunque Bueno Él Cuenta Con Siete No Muertos Yo Cuento Con Tres De Corne Así Que Nos Nos Va a Intentar Siempre Puntuar Los Tres Puntos Con Garkor Vamos a Poner Aquí Vamos a Poner A Este Aquí Mi intención Es lanzarme A la Carga Todo lo Posible A ver Ahí Gartok 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 Se va A quedar Aquí En el Turno 4 En el Mascador 4 Riptok Intentará Apoyar Aunque Necesitamos Que Para Puntuar Un Punto Que Nuestro Líder Deje Fuera De Combate A Un Guerrero Con Lo Cuál Empezamos Nosotros Por Ejemplo Magore Tiene Ataque 2 Daño 2 Con Lo Cual Queremos Que Riptut Por Ejemplo A ver Quiero ir Yo Primero Quiero ir Yo Primero Así Que Podemos Hacer Que Zarkus Haga Un Ataque Con Carga Así Conseguimos También Que Uno De Los Tres Haga Una Carga Conseguimos Un Martillo Y No Consigue La Defensa Ya Que Él Va Esquiva Con Lo Cuál Haríamos El 2 Y Queremos Acercarlo Más Aquí Para Que La Próxima Activación Pues Pueda Llegar A Marcus Amagore Perdón Hacer La Carga Podemos Conseguir La Muestra Muestra De Fuerza Y Luego Si no Hay Salida Que Pueda Matar Mataría Si tenemos Segunda Carga Y Nos Faltaría Otro Más Con Que Hiciera Una Carga Tenemos También A Zarkus Ya Inspirado Ya Que Ha Realizado Algo De Daño Con Lo Lo Tenemos Inspirado Ahí Está El Príncipe En Número Uno Ya Está Intentando Con Gix Coger Todos Los Macabres Posibles Ha Empezado Bueno Básicamente El Guardián Ha Utilizado La Habilidad De Mover A Dos De Sus No Muertos Cogiendo El Número Uno Y Cogiendo El Número Tres Con Lo Cuál Ahora Lo Que Yo Necesito Es Que Magore Que Es Nuestro Líder Haga Una Carga Conseguimos La Segunda Carga Y Que Si Lo Mata Tenemos Un Crítico Y Un Apoyo Y Tenemos Un Crítico También Pero El Apoyo Entraría Igualmente Con Lo Conseguimos La Segunda Carga Conseguimos Que Mate El Líder A Uno De Los Guerreros Y Conseguimos El Punto De Gloria Por Haber Matado A Un No Muerto Genial Y Quitamos A ese De Enmedio Y Encima Pues Podemos Conseguir Que Guerrero Fuera De Combate Todos Los Amigos Tienen Más Una Defensa En La Siguiente Activación No Nos Interesa Reacción Cuega Tras Una Acción De Ataque De Un Guerrero Amigo Que Deje Fuera De Combate A un Enemigo Atributo Heridas Tres O Más Roba Tres Cartas De Poder De Momento Vamos A Dejarlas Sin Utilizar Vamos A Poner Una Herida Más Amagore Y Tendría Cinco Vamos Utilizar También La Gran Fuerza Más Un Daño En Todas Las Acciones De Ataque Con Alcance Uno Y Dos Para Riptut Ya que Va a ser El Siguiente Que Va a Hacer La Carga Vamos A Pasar No Quiero Utilizar La Poción Curativa Hay que Guardarla Le tocaría Su Segunda Activación Está Completamente Anegado A Mueve Otra Vez Dos Utilizando La habilidad Pasiva La habilidad Activa De Su De Su Guardián De Su Líder Con Lo Está Intentando Conseguir El Objetivo 3 El Objetivo 5 Y Objetivo 1 Para Así Conseguir Tres Puntos De Victoria Lo Vamos A hacer Es Que Riptut Tal Cual Va A Ir A Por Él Direct Directamente A Por El Segador Consigue Los Dos Apoyos De El Que Está Apoyando Con Despaño Simple Y No Consigue La Defensa Tiene Más 9 Daño Con Lo Mere Mata Con Tres Puntos Daño Y Conseguimos Un Punto De Victoria Más Así Que De Moment No Vamos A Utilizar Y También Se Inspira Y Conseguimos La Siguiente Punto De Activación De Punto De Gloria Porque Hemos Conseguido Que Tres De Nuestros Combatientes Hagan Un Efecto De Carga Con Lo Cuál Tenemos Aniquilación Que Sería Ganar 5 Puntos Si Matáramos A Todos Los Guerreros Far De Combate Puntúan Un Final De Fases El Líder Es Único Guerrero Enemigo Superviviente Y Mantener Objetivo 4 Nuestra Siguiente Activación Será Mover A Gartok Para Conseguir El Acaba De Hacer Volver De La Muerte Al Segador Y Con Lo Cuál Queda Inspirado Paso La Tala Y Empújalo Un Hexágono Y Lo Mueve Ahí Básicamente Quiere Conseguir Esos Tres Puntos De Quiere Conseguir Esos Tres Puntos De Victoria Consiguiendo Los Tres Objetivos Activación 4 No Puedo Utilizar Ninguno De Estos Con Lo Cual Vamos A Intentar Conseguir El Siguiente Objetivo Que Es El Objetivo 4 Y No Vamos Ninguna Carta El Va A Conseguir Tres Puntos De Gloria Por Tener Los Tres Puntos Y Quizás Pueda Conseguir Alguno Más Por si Tiene Algún Mantener Objetivo Su Última Activación Con Un Crítico Al Segador Y Creo Que No Consigue Porque Solamente Es Una Defensa Y Nos Hace Dos De Daño Tiene Rechazar No Tiene Rechazar Ataque Seguido No No Consigue Otro Crítico Y No Le da Y Le da También Si Porque Tiene Activado La El Ataque De Guadaña Con Lo Cuál Podría Atacar A Todo A Su El Red Ha Sido Una Buena Juegada Por Parte De Él Aquí Tenemos Mantener Objetivo Cuatro Con Lo Cuál Tenemos Cinco Puntos De Gloria Y No Podemos Utilizar Ninguna Carta Más Ahora Queremos Descartar Iniquilación No Podemos Poder Matarlo A Todos Ya Que Va A Poder Volver Todos No Nos Da Tiempo Y Puntuar Un Final De Fase El Líder Es Único Enemigo Enemigo Superviviente Pues Tampoco Nos haría Falta Vamos A Pasar Y Vamos A Pasar Supremacía Lo cual Consigue Los Tres Puntos De Gloria Se Quita Mantiene Objetivo Cuatro Y Se Quita Otro Objetivo Activa Va Metiéndole Cosas A Sus Guardián Y Campeón Tenemos Conquista Punto El Tercer Final De Fase Si Todos Tugueros Supervivientes Están En Territorio De Tu Ponente Esto Sería Factible Mata Y Otra Vez Anotan Un Final De La Fase Si Al Menos Dos Guerreros En Cada Banda Fuera De Combate Y Mantener Objetivo Uno Objetivo Uno Es Este Con Lo cual Nos interesa Quitarlo De Ahí En Medio Empieza La Con lo cual Empieza El Va a ser Bastante Bastante Malo Ya que va a intentar Coger al Segador Y el Segador Matarnos a Tarkus Seguramente No Con el Campeón Campeón se dirige Hacia carga Consigue un crítico Y Zarkus Ha muerto Consigue un punto De victoria Vamos a intentar Que tenga Uno De Defensa Toda la Activación Con lo cual Salto Operador Cuando este Guerrero Efectue una Acción De Carga Puede Moverse A través De Otros Guerreros Aunque Su Último Movimiento De Ser A Un Hexágono Vacío Gloria Corne Tira Un Dado Ataque Adicional En La Prima Acción De Ataque Efectuada Por Un Guerrero Amigo En La Siguiente Activación Vamos a utilizar A este Vamos a utilizar El salto Depredador También Gracias Ripthot Y vamos a Pasar Activación 1 Pues lo que va a hacer Ripthot Básicamente Es Matar Bueno Va a atacar Al segador Con 4 Dados Solamente Consigue Dado Y Consigue La Esquiva Con lo cual Nada Y Lo quitamos De en medio Esta es la Poción Curativa Hacia Ripthot Solamente Se va a curar Un punto De vida Ya que No hemos Conseguido Ni Crítico Ni Escudo Lo cual Es Una Lástima Y Ya veremos Que tal Ahora mismo La guardia De las manos Con garras Cada Amigo Que no Este En el Campo De batalla Pues cuenta Como Estuviera Apoyando Ahora mismo La guardia Las sepulcales Son las mejores Bandas Que hay Para jugar En este Early Access Si sabes Utilizarlas Todo el mundo Las está jugando Ahora Porque Son bastantes Bastantes Miraturas Consiguen Rápidamente Objetivos La habilidad Del guardián Tanto para Mover A dos De los No muertos Como si no hubieran Movido Y aparte de Volver otra vez A revivirlos Pues es bastante Bastante Jugosa Con lo cual Es normal Que todo el mundo Esté jugando Ahora Los no muertos Todas las partidas Casuales Que estoy jugando Y competitivas Si es que he podido Jugar competitiva Si es que ha aparecido Alguien Todo el mundo Lleva a La guardia Sepulcral Lo cual Es una Completa Lástima El segador Se tira Hacia él Consigue Un crítico Y un ataque Consiguimos Dos críticos Con lo cual Evadimos El ataque Menos mal Pero Va a intentar Pegar a Magore Magore consigue Un crítico Y un doble Y no lo consigue Con lo cual Puede que Magore muera No Pero le quedan Un punto De vida Ya que él tenía El segador Tenía la habilidad De atacar A todo Que esté A su alrededor Activación Vamos con Magore Así Que ataca aquí Conseguimos Un apoyo Y no lo consigue Con lo cual Tenemos otro punto De victoria Porque lo hemos matado Podemos robar Tres cartas más Ahora sí Podemos robar Tres cartas más Y tenemos Pues Venganza Sangrienta Cazador De trofeos Que es para Magore Y paso lateral Para embujar Un guerrero Veis que el juego Es algo Algo lentito Aunque ahora mismo El jugador No se toma demasiado tiempo Para pensar Está Reaccionando Bastante Bastante bien Las partidas Que El Todo es Muy Lento Pero por lo menos Agradezco que Ahí está otra vez Ataque focalizador Este tiene Movimiento Uno Dos Tres Lo cual Aquí Tres Voy a poder pegarle Igualmente Este tiene Cuatro Tres Uno Dos Tres Vamos a ponerlo A mover Este Aquí Para que sea más Sencillo Llegar al 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 objetivo Uno En la siguiente Activación Y este Pues directamente Vamos a ponerle Aquí Para que sea Si mata a alguien Consigue un punto de victoria Más adicional Pero lo que estoy haciendo Es que sea un baiteo Para que vaya él Directamente Y deje a Gartok Tranquilo Para que la siguiente Activación Pueda ir Al 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 objetivo Uno Y vamos a Pasar Tu activación Con lo cual Lo que va a intentar Ahora es Llegar aquí Y va A pegar Al campeón Se queda En el objetivo Uno Consigue Los dos Martillos No consigue Nada Y le apaga Con dos De daño Y así Conseguimos No he querido Pegarle Para que no Tuviera Alguna carta De carga O tal Tenemos A los tres Ya Inspirados La inspiración Curativa Al campeón Se la va a poner Consigue dos Ya que ha conseguido El escudo El escudo Con lo cual Queda que mueva Su último jugador Que será Como no El segador Para atacar A todos Consigue la defensa Gartok Se queda ahí Bueno Magore Se queda ahí Con lo cual No va a poder Ser acción Juega la acción Y va a poder Atacar otra vez Aquí a Gartok Consigue los dos Martillos Conseguimos uno Me como el ataque Y me va a empujar Dos críticos Que bien Conseguimos un crítico Igualmente Me lo como Consigue un punto de victoria Y me quita el objetivo No podemos jugar Ninguna carta Activación cuatro Pues lo que vamos a hacer Es que va a ser Intentar Quitarnos el objetivo uno Ya que no lo vamos A poder conseguir Vamos a descartar Y a robar Mantener objetivo dos Que es este de aquí La forma de poner El campo También es muy influyente Consigue mantener El cinco Con lo cual Consigue un punto de victoria Nos quedamos igual Aparte Como él conquista Más objetivos Pues él gana La partida No tengo ninguna Carta de objetivo Para puntuar Voy a descartarme El objetivo dos Voy a descartarme Este lo puedo dejar Por si mato a dos Va a ser muy difícil Este no Porque mis hermanos No van a poder estar Todos juntos Y aquí Este voy a quitar También Con lo cual Me quito Todos los Puntos Y este pues La quitaré También Y que sea Una mano Completamente Nueva Anotar un final De fase Y todo lo que Resolvientes Al menos cuatro Están heridos No Mantener objetivo cinco Que es este Y mantener Objetivo tres Que es ese Lo tengo muy complicado Para ganar Pero empiezo yo Así que Empiezo yo Así que Mi única opción Es Intentar Matar A todos Los posibles Vamos a matar Al segador Conseguimos Un crítico Y él consigue Otro crítico Con lo cual No hace Absolutamente Nada Tenemos Implacable Reacción de ataque Puede ser empujado Vale Un movimiento Coge un guerrero enemigo Que esté adyacente A un guerrero amigo Y empújalo Hasta dos hexágonos Elija dos guerreros Que estén adyacentes Entre sí E intercambiolos Escoge un guerrero enemigo Que esté adyacente A un guerrero amigo Y empújalo Hasta dos hexágonos Los hexágonos Uno, dos Vamos a quedar aquí Uno, dos Y le llegaría Igualmente Vamos a hacer aquí Se queda ahí Fuera Ha sacado al príncipe Con lo cual Esta partida Tenemos ya Bastante Bastante Perdida Pasó un movimiento Que se la guardían Para que pueda Ponerlo Aquí cerquita Y así Apoyar O hacer una carga Junto con la lanza Porque tiene Tiene distancia Dos Con lo cual Será un buen apoyo Vamos a pasar Y ya habéis visto Lo que está haciendo Está quedándose Con varios objetivos El guardián No lo ha movido Para poder ir moviéndolos Con su habilidad Pasiva Y sacándolos Y está pegando Tanto con los campeones Sacador y príncipe Ahí no está haciendo Otra cosa más Y así se juega Jugar tus cartas Ser muy defensivo Y lo que tienen Lo malo de los magorefins Por ejemplo Es que tienes que ser Muy agresivo Ya que importa el ataque El segador Va a atacar Consigue Un Uno de ellos Pero conseguimos Un Un apoyo Ya que tenemos aquí Un apoyo Y así que su ataque Falla Vamos a pasar Vamos a intentarlo Con magore Que le pueda matar Al segador No sé cuántas veces Voy a matar al segador Un crítico Y un Martillo Consigue una esquiva Pero se come El crítico Con lo cual Son tres Conseguimos Dos puntos de victoria Ya que él está puesto Pero consigue Metalla de huesos Conseguimos Uno de daño Y le gana Otro punto De victoria Más un movimiento Pero da igual Porque No podemos utilizarlo Y ni ya Moverlo Todos sus ataques Se van a centrar En mí Y en matar Al perro Que es el último Que me queda Con lo cual La partida Está completamente Perdida Pero veamos Que es lo que pasa Dejadme en comentarios Que os parece Que os parece Los magore fins Que os parece La guardia sepulcral Que os parece El juego ahora mismo En early access Ahora mismo Ahí está Alzando al guardián Directamente a la carga Con un apoyo Y un crítico Con lo cual El Riptut Va a morir Y ahí tiene Su octavo punto De gloria Y nos hemos quedado Sin Sin nada Con lo cual Pues entonces Solamente podría pasar Activación Activación No tengo nada El juego Debería De acabarse Ya Pero tengo Que estar pasando Y que están Con sus Activaciones No sé Si en el juego De mesa Esto pasa igualmente Si el equipo Contrario O tú Acabas Con la banda Contraria O acaban Con tu banda El juego Sigue No sé Si se corta Directamente Y se elige Al ganador Esperamos que Robar carta De acuerdo Pero Muy bien Voy a coger esto Pum pum Esta aquí Y poco más Por cambiar Dijo un guerrero Venga Confusión Lo cambio Y ya está Pum 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 Poco más Puedo hacer Puntúas al final Se ha quitado Una carta De objetivo No podemos Hacer Nada más Reconteo De cartas No puedo Contar Ninguna Carta Y el Aunque tenga Ya que ha conseguido Aniquilación Con lo cual Muy bien Jugado Y nada gente Espero que os haya gustado Dejadme un like Suscríbete Si acaba de llegar Si te gusta Warhammer Underworlds Online Y en el comentario Si quieres Que sigamos jugando Y que sigamos viendo Todas las bandas Y ver Como se va desarrollando El juego Así que nada Mucha gente Gente muchas gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo Hola gente Hasta luego Chau Chau Gracias.